Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos, me da mucho gusto poderlos saludar un día más de la semana, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia y que ya estén listísimos y preparadísimos para empezar a trabajar. El día de hoy es nuestro quinto día de la semana y último, y como se llama el quinto día, viernes. Así que hoy es viernes 8 de julio del 2022, hoy es nuestro último día de actividades de esta semana, y como cerramos nuestras semanas, conectándonos a nuestra sesión en un rato más, recuerden que la trabajamos por MIT, y también me mandan sus evidencias para que yo las pueda tener registradas. Recuerden que en este mes, es nuestro último mes de actividades, todavía tenemos temas por ver, y también en este mes estamos preparando nuestra clausura para decirles adiós. Por eso es muy importante que sigan ensayando su canción, los bailes que vamos a realizar es muy importante, en nuestra sesión los vamos a poner para que ustedes lo sigan, lo sigan repasando, y en casita también lo puedan hacer todos los días, ¿correcto chicos? Entonces todavía tenemos temas por trabajar. Y entonces vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy, como siempre lo hacemos con nuestro pase de lista, en donde ustedes contestan muy fuerte, presente misivo cuando escuchen su nombre. Alán Zahid Valderrama Chimal, Atena Cepeda Nájera, Constanza Jauregui Ceja, Dafne Esquivel Díaz, Damián Lezama Camacho, Eiza González Bautista, Itzayana Castillo Piña, José Luis Corona González, Kendra Silva Pérez, Mariana Merina Chávez, Oscar Elian García Vera, Regina Cruz Silva, Yeshua Adrián Batalla Huérez. Perfecto chicos, estamos todos, así que podemos dar inicio. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que ya hemos visto, que se llaman fracciones. Ahorita lo vamos a retomar, pero antes de iniciar, pues vamos a cantar nuestra canción que estuvimos trabajando en esta semana, que es la de la pelota. Y dice así, una, dos, tres, yo tengo una pelota que bota muy bonito, bota aquí, bota acá, taca, 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 cuando yo juego con ella se pone muy contenta, roda aquí, roda allá, taca, 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 tán, tán, recuerden que fue la que estuvimos trabajando en esta semana. Correcto chicos, y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro tema. Yo les decía, las fracciones. Este tema de las fracciones, nosotros lo vimos en nuestro libro de TED y matemático. Vamos a recordar un poquito, recuerden que hasta partimos una naranja, y aquí la tenemos, fracciones mitad. Una naranja, una sandía, o una hoja de papel, están completas, es decir, son un entero. Si las partimos en partes iguales, a cada una la llamaremos fracción, por eso hacíamos alusión a nuestra pizza. ¿Ok? Y dice, las fracciones las representamos con números. El de abajo se llama denominador, partes en las que se divide la naranja o el objeto que tengamos. Numerador, que es el que va arriba, partes que se toman de la naranja o del objeto. El denominador, son las partes en las que está dividida. Numerador, las partes que se toman. ¿Correcto? Entonces, nosotros trabajamos con fracciones, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Yo, les voy a mandar esta hojita, para que la impriman, y puedan realizar sus actividades, sus ejercicios. Aquí en el pizarrón, puse solo algunos ejemplos, que son los que vamos a realizar ahorita. Entonces, vamos a empezar, y nos dice, vamos a poner el denominador, que es la parte en que se divide la naranja, o el objeto que tengamos, aquí tenemos círculos. Entonces, el denominador que va abajo, son las partes en las que está dividido. Uno, dos, tres. Y el numerador, son las partes que se toman, y están coloreadas, dos. Dos tercios, se lee la fracción, dos tercios. Me voy abajo, uno, dos, tres, cuatro. El denominador, es número cuatro, y el numerador, que son las partes que están coloreadas, es número dos. Dos cuartos. Dos cuartos. Nos vamos a la siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El denominador, es el número seis. El numerador, son las partes que están coloreadas, que son tres. Tres, sextos. Tres, sextos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es mi denominador, que son las partes en que está dividida, y mi numerador, todos con las partes que están tomadas. Un quinto. Un quinto. Recuerden que estas fracciones, a partir del cuarto, de las cuatro partes que estén divididas, las llamamos como los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Se mencionan como los números ordinales. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mi denominador, que es el número que va abajo, son las partes en las que está dividida. Mi numerador, son las partes que tomo, y tomo, dos. Dos séptimos. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, mi denominador, es el número seis, y mi numerador, son las partes que están coloreadas. Dos, sextos. Uno, dos, tres, cuatro. Mi denominador, es el número que va abajo, y me indica las partes en que están divididas, y el numerador, es el que me indica las partes que están coloreadas. Un cuarto. Acá, mi denominador, es el número dos, y están coloreadas solo una, un medio. Un medio. Y de esa forma, realicé algunos ejercicios, de los que les voy a mandar en esta hojita. Dos tercios, dos cuartos, tres sextos, un quinto, dos séptimos, dos sextos, un cuarto, un medio. Correcto, así se leen nuestras fracciones, y serían las actividades del día de hoy en nuestra clase. ¿Ok? También vamos a pasar a nuestro libro, de juguemos a leer el de lectura, y vamos a realizar nuestra última lectura de nuestro libro. Rayito de luna. Voy a leer mis dos hojitas, y me la van a mandar como evidencia, y con eso terminaríamos nuestro libro. Ya nada más tengo mi abecedario en script, y mi abecedario en cursiva. ¿Correcto chicos? Entonces, esta sería la actividad del día de hoy, y me la mandan como evidencia. Después, nos pasamos a su manual de grafomotricidad, y vamos a buscar la página 172, en donde tengo yo aquí, estos paraguas, que nos van a colorear, vamos a remarcar las hormiguitas que tienen, simulando la lluvia, vamos a remarcarlas, meñando nuestro brazo, antebrazo, girando muñequita, apretando deditos, no apretando deditos, perdón, en color, con color. Y voy a hacer mi ejercicio, también en la parte de abajo, con color, para que se vea mejor, meñando mi brazo, antebrazo, girando mi muñequita, y no apretando mis deditos, y en donde tengo que terminar mi ejercicio, lo realizo. Y esta sería nuestra actividad, del día de hoy, en nuestro manual. ¿Ok? También, el día de hoy, que es viernes, nos toca trabajar con nuestras tijeras. Recuerden, que aquí utilizamos pulgar, índice, medio. pulgar, y medio dentro, índice, solo nos ayuda, para avanzar. Van a marcar, o le van a pedir a mamá, que les ayude a marcar, una zanahoria. pero, las hojitas, que lleven la parte de arriba, son las que vamos a colorear, su, parte de arriba de la zanahoria. ¿Ok? Las hojitas que lleva la zanahoria, las vamos a marcar en hormiguitas, para que nosotros podamos pasar, para que nosotros podamos pasar, de esta forma, y vayamos cortando, ¿sí? sin cortar nuestra zanahoria, que es lo que nos comemos, únicamente vamos a cortar, sus hojitas, o sus hojitas, de la parte de arriba, de la zanahoria, que a lo mejor nosotros, ya las vemos limpias, sin el tallito, de la parte de arriba, y así nos quedaría, nuestra, zanahoria. ¿Correcto chicos? Entonces el día de hoy, vamos a hacer una zanahoria, con nuestras tijeras. Y pues bueno, eso sería todo, por el día de hoy. Con eso terminaríamos, nuestras actividades, de este día, así que a mí no me queda más, que despedirme, mandarles un fuerte abrazo, pedirles que se cuiden mucho, que sigan trabajando, que se porten bien, que tengan excelente fin de semana, y nos estamos viendo el lunes chicos. Pórtense bien. Adiós.